Los deportes en ORT Noticias. Una precipitación, pero al parecer pudiera estar lloviendo el día de hoy, hay un porcentaje importante, pero repito, el Eno le tendrá a precisar en esta tercera hora toda la información, pero por lo pronto tenemos 23 centígrados, una mañana agradable y vamos, bueno, todas son agradables porque para empezar, bueno, pues agradecemos el hecho de estar despiertos, estar con salud y sobre todo compartiendo este espacio, pero bueno, pues agradable en cuanto a clima y vamos a la información. Vamos con la MLS este fin de semana, se jugó una jornada más dentro de la actividad que ya está celebrándose en esta temporada, que es la 2022. Columbus Crew y el New England empataron a cero, Cincinnati y el Nashville empataron a uno, victoria del Toronto 4 a 0 sobre Charlotte Football Club, el Montreal derrotó dos goles a uno al DC United, victoria del Minnesota 2 por 1 ante el Dinamo, Sporting Kansas City cayó como local ante el equipo de Carlos Vela del LFC, dos goles a cero. Seattle Sounders derrota un dos por uno al Colorado, Whitecaps cae como local ante el Chicago Fire, tres goles a uno, Rilson Lake perdió como local ante el FC Dallas 1 a cero y el Timbers derrota dos por uno al San José Earthquakes. Eso fue el sábado. El día de ayer el Austin Football Club cayó como local ante el New York Red Bull y el LA Galaxy de Chicherito Hernández derrota dos por cero al Atlanta United. Así que son los resultados de la actividad de fin de semana de la Major League Soccer. Vamos con más información, los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol este fin de semana, partidos celebrados en diferentes frentes. Los Diálogos Rojos del México derrotaron seis carreras a cuatro al Águila de Veracruz. Pericos vence once por cinco a Zaraperos en el juego uno y en el juego dos. Zaraperos fue el que ganó nueve a tres, fue una doble cartelera. Algodoneros derrota siete carreras a seis a los Piratas. Victoria de los Leones cuatro a tres sobre Guerreros. Los Generales vencieron en el juego uno dos por uno a los Tigres de Quintana Roo. Y en el juego dos, los de Quintana Roo fueron los ganadores siete carreras a cinco. Los Rieleros, lo que le voy a decir de marcador, no está mal. O sea, sí, treinta a siete ganaron los Rieleros a los Mariachis de Jalisco. Fue impresionante lo que pasó en torno a este tema. Treinta a siete. Sí, treinta carreras se anotaron, imagínense nada más. Los Acereros de Monclova vencieron siete a tres a los Bravos. Sultanes de Monterrey cayeron ante los Toros diez carreras a cuatro. Y los Tecolates y los Olmecas no se pudieron jugar porque se tuvo que aplazar por cuestiones climatológicas. Por otro lado, hablando de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, este fin de semana el Corre Básquet, Corre Caminos Guad Victoria, perdió la primera serie de la temporada. Esto en tierras jaliscienses enfrentaron los Astros de Jalisco en el primer partido. Bueno, cayeron, como comentábamos, el marcador no fue favorable al equipo de la UAT. Y en el segundo perdieron 99 a 53. 99 a 53 fue el tablero final el día de ayer en la jornada número dos, celebrado el domingo por la tarde, perdón, en la duela de la Arena Astros, allá en la ciudad de Guadalajara. Ahora bien, bueno, pues el equipo de la UAT estará regresando a casa y va a visitar a Mineros de Zacatecas el próximo fin de semana. Será otra salida consecutiva la que tendrá en serie el equipo de Luis Dazaye Taylor y de Pedro Ramos Licón. Así las cosas. Bueno, pues esperemos que puedan recuperar terreno. No es fácil sacar resultados fuera de la duela del Multi, pero bueno, ya estaremos pendientes de la agenda y cuando ya regrese para debutar en casa el equipo del Corre Basket, que ya tuvo su primera experiencia este fin de semana en la temporada. En el béisbol de las grandes ligas, qué fin de semana para el equipo de los Houston Astros, que barrieron la serie entre los Mariners de Seattle. Ayer ganaron ocho carreras a cinco. Sobresale el trabajo de Ryan Priestley, que bueno, ya lleva 28, 28 bateadores consecutivos retirados como cerrador. Es impresionante lo que es. La de la Hacienda aparte, ya están solamente a dos juegos de distancia de los bombarderos del Bronx, al igual que los Dodgers de Los Ángeles, por cierto, en la Liga Nacional. Pero es una temporada de ensueño para el equipo de los Astros, que va que vuela también para rebasar más allá de las 105 victorias definitivamente. Y se va a llevar su división en este momento. Y después de haber ganado a los Mariners, pues le sacan ya 13 juegos de distancia, porque están en la misma división oeste de la Liga Americana. Otros resultados, los Twins vencieron 9 a 1 a los Tigers. Victoria de The White Sox, 6 a 3 ante los Guardians. Los Royals ganaron 4 a 2 ante los Devil Rays. Victoria de los Brewers, 10 a 9 ante los Rockies. Los Athletics, que hoy inician serie ante los Astros, cayeron ante los Rangers, 11 carreras a 8. Y otros resultados, Nationals 4 a 3, victorias sobre los D-backs. Los Doyers ganaron 7 a 4 a los Giants. Y los Mets, también uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, derrotaron 8 a 5 a los Padres de San Diego. Así las cosas dentro de la información de los resultados. En cuanto a los standings, rápidamente Yankees en primer lugar de la División Este de la Americana. En esa misma liga, en la central, están los Twins en el primer lugar. Y los Astros en la primera del oeste. Los Mets tienen 59 y 37. Y les sacan juego y medio a los Braves, los actuales campeones. En la central están los Milwaukee Brewers, con dos y juegos y medio de distancia de los Cardinals. Y los Doyers les sacan 11 juegos y medio a los Padres de San Diego, dentro de la actividad correspondiente a la Gran Carpa, allá en los Estados Unidos. En el emperador de los deportes, el automovilismo, la Fórmula 1. Este fin de semana se corrió en Paul Ricard, el Gran Premio de Francia. El primer lugar fue para Max Verstappen. El segundo fue para el Cor... Bueno, vaya, regresó Luis Hamilton por sus fueros. Ya han puesto a punto su monoplaza. Batallaron, porque prácticamente se tardaron la mitad de la temporada. Pero ahí han estado consistentes en los resultados. Al igual que George Russell, que quedó en la tercera posición. Y en cuarto lugar llegó Sergio Checo Pérez, después de una que fue al principio, y luego al final accidentada carrera en Francia. No tanto como en otras, pero sí provocó algunas safety cars, otros virtual safety cars, que fue el que desafortunadamente padeció Sergio Pérez al momento de la rearrancada, cuando faltaban dos vueltas para terminar esta competencia. Russell lo rebasa y ya no pudo recuperar terreno, porque aparte no tuvo buen ritmo de carrera. Más bien tuvo que trabajar a lo Checo Pérez. Arsenal derrota 4 a 0 al Chelsea en partido amistoso. Estos celebraron Estados Unidos en el Camping World Stadium. Otros resultados de fútbol internacional. La Juve derrota dos goles por cero a la Chivas Real del Guadalajara en Las Vegas. Y en ese mismo escenario, el Real Madrid cayó ante el Barcelona con gol de Rafinha 1 a 0 allá en la ciudad del juego y de la diversión. Y cuánta cosa allá en el Adel Giant Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas. Por cierto, el próximo rival de las aires de la América va a ser el Real Madrid. Y va a ser en la continuación de este tour, el Águila Tour, que está realizando allá en los Estados Unidos, de llamar la atención porque sigue habiendo modificaciones en el torneo local. Todos esos compromisos que depende del cristal con el que lo queramos ver. O sea, qué padre, qué bueno que haya esta oportunidad de enfrentar equipos mexicanos a los de Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos a los de Europa. Clubes muy importantes del fútbol a nivel internacional. Pero bueno, cuando se atenta contra lo que es lo más importante que es el sistema de competencia y el torneo local, pues es como nos damos cuenta de la importancia que a su vez tiene para los equipos el torneo local. Dice, no, aplázamelos, no, mándamelos para otra fecha. No, no importa. Yo quiero enfrentarme a Real Madrid. Y voy a jugar al Real Madrid, a enfrentar al Real Madrid, pero voy a jugar ante ellos, todos atrás, que no nos goleen. Pues entonces ese tipo de partidos no sirven para nada. Vamos a una pausa comercial. Hasta aquí los deportes. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Y regresaremos con más de RT Noticias con Lucerena Hernández. Buenos días.